Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que se suben cada semana y seas de los primeros en disfrutar de tu maravilloso horóscopo semanal. ¡Comenzamos! En el mensaje angelical para ti Acuario esta semana te dicen estos maravillosos seres, ha llegado el momento de retomar tus amistades, cuida a tus amistades, cuida de esas personas que te hacen sentir agradable, que te hacen sentir sonriente y especial día a día. Nutre esa amistad desde el amor, comprensión, tolerancia y respeto. En el mensaje del amor te dice el universo, deja todo en manos de tu poder superior. En esta nueva relación en la cual tienes todavía dudas de si estás haciendo lo correcto, cree que si no es lo correcto porque acabas de enviudar, porque acabas de terminar una relación de hace muchos años, deja todo en manos de Dios, pídele a tu poder superior que sea Él quien te guíe y te ayude a tomar la decisión indicada de si estás o no estás en el mejor momento para iniciar una relación. Si te encuentras en una relación de matrimonio o conviviendo ya con una persona, ha llegado el momento de que pongas tu relación en manos y al cuidado de tu poder superior para que sea Él quien les dé la paz, la tranquilidad, el amor, la comprensión, tolerancia y respeto que hoy en día la relación está pidiendo para que no llegue a una ruptura. Y si es necesario terminar la relación, que sea tu poder superior quien los guíe para poder terminar en buenos términos. Si estás pasando por un periodo de soltería, ha llegado el momento de que empieces a disfrutar esa paz, esa tranquilidad. Por algo tienes más tiempo para ti, para platicar con tu poder superior. Yo te recomiendo que a lo largo de esta semana busques integrarte a algún grupo religioso en lo que tú creas, algunas clases de yoga, algunas clases de meditación, sesiones de reiki. Hay cosas que yo te puedo ofrecer si vives en el Distrito Federal. Te puedo ofrecer alineación de chakras, sesiones de reiki, liberación de emociones. Es importante que empieces hoy a meterte al terreno espiritual para que pongas tu vida al cuidado de tu poder superior y vas a ver que vendrán grandes, grandes cambios y satisfacciones en tu vida en la cuestión amorosa. En la prosperidad te dice el universo que tú tienes la fuerza, la valentía y el coraje para salir adelante. Estás en un ciclo en donde a veces hay altas y bajas. Hoy en tu negocio tú tienes la decisión, tú sabes hacia dónde vas a llevar a tu negocio y esa decisión te dice el universo que va a ser contundente para éxito. Si estás trabajando para alguna empresa te dice el universo no tengas miedo, tú sabes hacia dónde dirigirte, tú sabes decir sí cuando es necesario y sabes decir no en el momento indicado. Así que aplica ese conocimiento que tienes para tu prosperidad a lo largo de esta semana. En el mensaje del universo te dice este maravilloso mensaje. Haz siempre lo máximo que puedas. Muestra tu propia divinidad. Eres una persona muy consciente y desde la conciencia demuéstrale a los demás que sabes tomar decisiones indicadas porque te dejas guiar en el terreno espiritual. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día lunes. Tu número de la suerte es el 8 y el color que te va a llevar hacia esa paz, hacia esa tranquilidad y esa felicidad en cualquier ámbito en el que te desenvuelvas es el color turquesa en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti. Te invito a que nos compartas en los comentarios qué te ha parecido este maravilloso horóscopo, qué ha sucedido en tu vida a partir de seguir las sugerencias espirituales y sobre todo que compartas estos videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.